Es un hecho de ser algo oportuno en mi carrera, ya que formaré parte de un equipo ganador de la Liga Invernal. ¿Y cómo te has visto este día de práctica aquí? ¿Qué te ha parecido el grupo de Águilas? Bien, bien. Muchachos unidos, fortalecidos para quedar campeón esta temporada. ¿Tú crees que tú encajas dentro de ese equipo? Sí, con Dios delante, sí. Puedo encajar. Leiva, tengo entendido que vas para la Liga de Arizona y llegaste también en la lista de fatiga extrema. ¿Cuál es tu actitud sobre esto? ¿Estarías haciendo alguna diligencia con tu agente? A ver si te permite participar o algo así. Sí, cuando regrese la Folie hablaré con ellos para que me den el permiso para poder acoplarme al equipo. ¿Qué impresión te ha dado este campo de entrenamiento y ver figuras como Manny Glamiris? ¿En algún momento quisiste estar con Manny? Siempre, es uno de mis ídolos, ya que es el sueño de cada pelotero, jugar con grandes estrellas. ¿Cuál es el nombre tuyo? Domingo Leino. Ok. Te dicen Junior. Gracias Junior. Gracias a ti. Y que te dejen jugar aquí. Amigos de lo que pasó, hoy estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias!